Como ya tratamos en los capítulos anteriores, Rafael Escobedo es acusado, condenado y finalmente muere, supuestamente suicidado en su celda. Pero no fue el único acusado y condenado por el crimen. El mismo año que es condenado Rafi en 1983, se abre un sumario B y son procesados Javier Anastasio y Mauricio López Roberts. Anastasio es apresado y coincide en la cárcel de Carabanchel con Rafi, pero en diciembre de 1987 y tras cumplir el tiempo máximo que una persona puede estar por ley en prisión preventiva, es puesto en libertad. Y es en este punto en el que vamos a narrar uno de los hechos más rocambolescos de todo este caso. Hecho que hará al espectador replantearse muchas cosas sobre este crimen. Pero no dilatemos más y vayamos al kit de la cuestión. Como decía, Javier Anastasio es detenido en 1983 durante la celebración de un bautizo familiar en casa de sus padres, acusándolo de coautor del crimen. Lo llevan a Plaza de Castilla. Días antes de su detención es llevado a la dirección de seguridad para diversos interrogatorios. En uno de estos, la policía le comenta que tiene una huella del autor. Le requieren sus propias huellas para cotejar. Finalmente, dicha huella no correspondía ni con las suyas ni con nadie conocido en el proceso. Huella que también desapareció del sumario. Según comenta Javier, es presionado por Romero Tamaral para inculpar a Javier de la Sierra. Siempre, en palabras de Anastasio, este le decía que contra él no tenía absolutamente nada, que sabía que ni era culpable ni había estado implicado en el crimen, pero que tenía que hacer una acusación contra el hijo de los marqueses. A lo que Javier se negó, alegando que él no conocía nada al respecto. Las cosas comienzan haciéndose mal desde el principio. Cuando Anastasio es detenido, el periodo máximo de prisión preventiva en España eran 18 meses. Estando este ya en prisión, sale una nueva ley que amplía este periodo hasta los 48 meses. Y se le aplica ilegalmente, ya que una ley nunca puede ser aplicada con carácter retroactivo. Comienza una serie de recursos hasta llegar al Constitucional, donde lo gana, y es puesto inmediatamente en libertad cuando casi había estado los 48 meses. Cuenta que al principio su relación con Escobedo al coincidir en prisión es buena y amistosa, que incluso este se sorprende de verlo en prisión y pregunta el por qué ha sido detenido. Javier le comenta que por culpa de la pistola que él le entregó para deshacerse de ella. Y Rafael se compromete a realizar una declaración ante el juez para exculparlo al día siguiente. Finalmente, esta declaración no se realiza por consejo de su abogado y su padre. Esto genera un conflicto entre ellos y comienzan su distanciamiento, llegando incluso las manos. En un primer momento, todas las pruebas aportadas por el abogado defensor de Javier son admitidas en el proceso, pero durante el mismo se cambia la constitución de la sala y son denegadas. Entre estas pruebas se encuentra una que explica las cicatrices que Anastasio tenía en el brazo y que Romero Tamarán achacaba su implicación, realizándose las mismas al introducir la mano por el hueco que practicaron en la puerta con el soplete para accionar la llave y penetrar en la casa de los marqueses. Pero cinco peritos dermatólogos que analizaron dichas cicatrices dijeron que no existían ninguna marcas que pudiesen coincidir con la acusación. Volvamos a la salida de Anastasio de prisión, la cual se realiza por la orden del Tribunal Constitucional. Se le impone que firme cada 15 días en el juzgado, hasta que se produzca el juicio. Algo que le parece extraño es que al realizar su excarcelación se le entrega su documentación entre la cual se encuentra el pasaporte. No olvidemos que a una persona acusada de coautor de un crimen, en libertad con cargos a espera de ser juzgado y además, con la posibilidad económica para poder huir, lo primero que se le retira y retiene es el pasaporte. Pues como podemos ver, en este caso no fue así. Otro fallo casual en el transcurso de este caso, se pone fecha para la realización del juicio, pero al acercarse la misma, este es pospuesto. Javier sigue a la espera del mismo y firmando cada 15 días en el juzgado. Y es instaurada una nueva fecha y, para sorpresa de todos, también vuelve a ser pospuesta. Durante nueve meses, esto se repitió hasta en cuatro ocasiones en las que Anastasio seguía firmando y presentándose a sus citas con la justicia. Según comenta, estos aplazamientos no son puestos en su conocimiento de la forma que dicta la ley, ya que la misma cita, que deben ser comunicados a las partes dos meses antes, según él, incluso en una de las ocasiones, se lo avisaron con solo dos días de antelación. Ahora, siempre según sus propias declaraciones, su abogado García Pablo recibe una información de uno de los jueces que iban a estar en el juicio, diciéndole que se fuese, que esto estaba ya pactado e iba a ser juzgado y condenado con más años de pena que incluso los que le cayeron a Rafi, siendo él autor materiales de los hechos. Entonces, Javier, en consenso con toda su familia, toma la decisión de marcharse de España. Saca una documentación falsa para poder abandonar el país y es lo que trasciende a los medios, que huye con documentación falsa. Cosa que desmiente, ya que al final, aun teniendo estos documentos, decide marchar del país con su documentación oficial sin experimentar ningún tipo de problema. Es más, dicha documentación es sellada y consta que dice la verdad. Primeramente se traslada a Brasil, a Río de Janeiro. Para poder costearse la vida, usa el dinero que obtiene por la venta de una vivienda que tenía a su nombre en Cataluña. Cuando pisa suelo brasileño, al principio piensa que será arrestado a los tres días y que su huida durará muy poco. Se instala en un hotel discreto en Ipanema. Se asienta y obtiene un pasaporte falso para poder abrir cuentas bancarias y poder actuar sin levantar sospechas. Alquila un apartamento y va moviéndose por el país para no estar muy localizable. Se termina instalando en un pueblo pequeño y pesquero llamado Bucíos, donde vivían muchos ex convictos. Viviendo en este lugar es cuando realiza la entrevista para el periodista Jesús Quintero, por la cual recibe 100.000 dólares. A los dos años, intenta legalizar su situación y se desplaza a Río de Janeiro, a la Policía Federal. Tras realizar los trámites, al ir a recoger su documentación es detenido llevado a un cuartito donde le sacan el expediente de su caso y su orden de búsqueda y captura puesta por la Interpol, cuando piensa que va a ser detenido y será extraditado, la policía le dice que no pasa nada, que puede marcharse. Tras salir de allí, Javier comienza a pensar que todo es muy extraño y que parece ser que no quieren detenerlo, así que en un acto de bravuconería se traslada al consulado español para renovar su pasaporte. Y tras revisar sus datos, es citado para el día siguiente y se le entrega su pasaporte renovado y en regla. Es más, dejando constancia en el propio consulado de su dirección, por lo que estaba totalmente localizable y nunca fueron a detenerlo. La agencia F de Noticias, en el mismo momento que Anastasio renueva su pasaporte, saca una primicia en la cual pone que Javier Anastasio es localizado en el consulado de España, en Brasil. Al día siguiente, F saca una nueva noticia en la cual dice que la Audiencia Nacional pide la inmediata detención y extradición de Javier Anastasio. Al tercer día, vuelve a sacar una nueva noticia y en esta dicen el consulado de España en Brasil desmiente tener noticia alguna del paradero de Javier Anastasio. Cosa que se ha podido demostrar como falso al presentar a Anastasio toda la documentación de la renovación de su pasaporte. Pero no penséis que todo termina aquí. Tras sus correrías por Sudamérica, visita y se queda a vivir en distintos países, México, Argentina, etc. Y en todos los que se asienta renueva su pasaporte y se inscribe como ciudadano español en los consulados españoles de dichos países. Pero sigamos con las cosas increíbles que le suceden a este personaje durante toda su fuga. Su novia y su hermano se trasladan a su casa a vivir con él y su familia iban a visitarlo asiduamente. Por lo que para acogerlo solo había que seguir el rastro tan enorme que iban dejando sus familiares. Y para los que piensan que esta forma de comportarse de las autoridades sobrepasa lo extraño, tranquilos. Aún hay más. En este suceso parece que cuando las cosas no te pueden sorprender más de lo que ya lo han hecho, dan un giro de tuerca y superan lo anterior. Como decíamos, Anastasio estaba totalmente localizado en todos los países que había estado viviendo. Pero hay más. En Argentina le ocurren dos sucesos que harán al espectador pensar que toda esta historia no puede ser cierta. Pero déjenme decirles que en muchas ocasiones la realidad supera con creces la ficción. Y este es un claro ejemplo de ello. Viviendo Javier en Argentina se produce el atentado de la AMIA. Resumiendo lo mucho, esto fue un atentado con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Ese mismo día Javier estaba en la calle esperando a una amiga y sin saber por qué fue rodeado de policías y lo detuvieron. Al parecer estaba muy cerca de una sinagoga y alguien denunció a una persona extraña abandonando por la zona. Así que pensaron que se trataba de un terrorista. Al ser detenido lo fichan, le toman las huellas y las mandan a España pidiendo su expediente. Pues por extraño que parezca al cabo de unas horas vuelve a pasar lo mismo que le pasó en Brasil. La policía le comunica que puede irse, que todo se encuentra bien. Se traslada a México con su pareja y tiene su primer hijo pero al poco tiempo se vuelve a trasladar a la Patagonia Argentina y se instala allí durante 10 u 12 años. Estando en este lugar prescribe la causa por el asesinato de los marqueses de Urquijo. Él se lamenta de que no se le notificase a su abogado que el caso había prescrito y durante este periodo fallecen sus padres. El no saber que no podían acusarle por este hecho le impidió poder acudir a su entierro. Como hemos podido ver en este relato, ¿qué pasó con este caso para que este hombre pudiese vagar a sus anchas estando siempre completamente localizado, siendo detenido y con alertas de busca y captura por la Interpol nunca fuese extraditado? De hecho, incluso las noticias que aparecían en la prensa a este respecto eran oficialmente desmentidas por los estamentos oficiales. Cabe mencionar que en este caso también pagó como encubridor Mauricio López Robert, marqués de Torre Hermosa que trabajó con Escobedo y Miriam en Golden, una empresa piramidal y que decía siempre sentirse el padre adoptivo de Escobedo. Este fue condenado en 1990 a una pena de 10 años de prisión. Ahora, reflexionemos un poco antes de poner el broche final. Hemos asistido al crimen que más tinta ha derramado en este país, el primer gran crimen de la democracia, provocado en el seno de la jet set y al final todo quedó resuelto de una forma lamentable, chapucera y cogida con pinzas. La única persona que pagó por el asesinato fue Rafael Escobedo con una acusación sostenida por una pistola, unos casquillos, una declaración manuscrita y un informe forense que desaparecieron del sumario en el momento del juicio por lo que no existía ninguna prueba que lo inculpase en el crimen y finalmente falleció en un extraño suicidio por ahorcamiento en su celda, suicidio que no dejó en su cuerpo ningún rastro del mismo pero sí cianuro en su organismo pero que tras solicitar una segunda autopsia, el actual ministro del interior Grande Marlaska que entonces era el juez que llevaba el caso tuvo a bien desestimarla y dar por bueno el suicidio como causa de la muerte. Si a esto unimos la extraña detención y más extraña aún huida y persecución de Javier Anastasio tenemos todos los ingredientes de una gran conspiración pero no olvidemos algunas cositas más que sucedieron y alimentan la misma. El lavado de los cadáveres por orden del administrador así como la ausencia de vigilancia en una zona del chalet también por orden suya y tampoco podemos olvidar la quema de documentos que realizaron el hijo de los marqueses y nuevamente el propio administrador. Como sabéis y siempre digo os expongo los datos y ahora os toca a vosotros tomar vuestras propias decisiones sobre qué pasó realmente en el crimen de los marqueses de Urquijo. A la casa de mis suegros citado por Miriam me llevó Javier Anastasio y cuando yo llegué allí pues ya supongo que estaba todo más o menos hecho. Yo lo único que hacía era preguntarla y ella decirme que no me contestaba nada y no me distrucciones de ningún tipo. Lo único que me dijo es que esto lo tenías que hacer desaparecer. Había un bulto de trapos entonces yo pues destruí todo ese amasijo de trapos y dentro estaba la pistola. ¿Eso lo hiciste en tu casa o lo hiciste en el coche conmigo? No, no, no. Eso lo hice en mi casa. La típica conversación de oye ahora ya no hay problemas ahora ya tengo yo todo el dinero ahora ya no tenemos por qué preocuparnos por nada y ahora ya está. El caso de Urquijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado ni se va a investigar porque no le ha interesado a nadie que se investigue. Rafi la cárcel te está destruyendo. La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo es que ya me ha destruido. O sea que todas nuestras respetables autoridades jurídicas y penitenciarias pueden sentirse tranquilas y orgullosas de una persona como era yo con condena o sin condena me da igual. cuando empecé con toda esta aventura pues que era un chaval ni sabía dónde estaba parado ni sabía dónde estaba la derecha y la izquierda y no tenía ninguna malicia. Era un genu tal vez un poco inmaduro con cantidad de ilusiones sano alegre normal. han conseguido que hoy día pues sea eso y no es que ya no soy nada y nada y pues eso lo único que me falta ya para terminar es la cajita con alguna distancia lo demás prácticamente no conseguía todo. Más claro ni el agua que fueron gente de la casa desde el primer día lo tuve y lo tengo y lo tiene todo el mundo joder y la propia policía es primero y el caso del grupo noveno no lo tuvieron porque no le dio la gana porque seguían donde el señor Herrera pero el señor es donde se ha puesto una zorra a guardar gallinas que es un reflan ordinario pero es lo más lógico cree usted que el señor Herrera decidió llevar a la pista de quien habían sido yo he vestido de negro con camisas de negro montones de veces y además regaladas por el marqués porque eran camisas de seda yo he sido una persona bastante gordita y además no creo que le falta que me levante para que lo vea y muy redondito de vientre porque por desgracia a mi se me llenan las cositas de aquí yo no soy hombre de deporte ¿sabe? y entonces pues para camuflar si quiere usted pues un poco de si se puede llamar coquetería que tampoco la tengo mucha porque no soy un hombre que vaya por el mundo arrastrando a las señoras ni a los hombres pues me ponía camisas y yo solamente las pongo ¿y fue usted de negro? bueno de negro no he ido con siempre he ido a los ciegos he sido siempre un hombre de gris no sé si lo sabe se ha publicado muchas veces y de la gomina ¿quiere usted creer que desde entonces no he vuelto a usar gomina? por eso se sorprendieron cuando le vieron al día siguiente del asesinato vestido de negro y todavía tengo ¿no? de negro un pantalón gris que siempre azul marino he llamado siempre azul marino y gris siempre azul marino y gris siempre azul marino y gris excepto después de la muerte del marqués que me pongo de verde y de colorado y de lo que me sale de la nariz dice el jurista quema de pasaportes usted lo ha oído ¿no? y documentos documentos y pasaportes y pasaportes ha dicho pasaportes también bueno pues los pasaportes de los señores marqueses están en poder desde el señor juez entonces se quemaron los documentos que había que quemar porque el marqués dijo Diego quémelos todos y quemaron pasaportes ¿sabe los documentos que se han quemado? los carnés del padre del señor marqués que eran de coronel general de brigada general de división y los pasaportes viejos del padre del señor marqués fallecido hace ya 15 años porque yo decía Dios mío si le hago esto por aquí cualquier día cualquier día lo coge alguien y encima tengo el follón de crist porque utilizan estos carnés y va a quedar prisa eso es como documentos y papeles bueno ahí están cuando quieran pueden ir a ver y a verificar desde el principio hasta el fin la procedencia de los bienes de los suquijos están en Somosaguas si no se han quemado pero están cuando yo me marché estaban yo mandé a lavar los cadáveres pero no cadáveres porque esta es una frase así de grande vamos cadáveres es así de grande claro un trozo de nariz muerta es un trozo de cadáver lo que hice fue lavar la cara aquel hombre pero tiene que quedar muy claro y además eso hay pruebas en la prensa carroñera y en la policía el gabinete de identificación primero cuando llegué al chalet estaba la policía allí y no se podía tocar vamos ni ni el tirador de la puerta segundo allí no se movió nadie del cuarto de los difuntos marqueses hasta que no llegó el gabinete de identificación el gabinete de identificación con sus polvitos y sus no sé si se llaman testigos o cositas milimetradas desarrolló su trabajo en las dos habitaciones viendo los casquillos o lo del armario el tiro en el armario etcétera después llegó el forense pero allí sin tocar nadie nada el forense y lo único que le dije al ver cómo trataba a mi pobre jefe por favor yo le quité el pijama para que al ponerle el termómetro anal pues a mí me parecía que todavía a mi jefe le dolía el alma le dolía el cuerpo después de haberle de haberlo asesinado perdón si yo continúo si no me he cortado voy a continuar con el lavado de cadáveres y no deje que lo que lo manipularan de mala forma y con cuidado lo le retiré el pijama entonces el forense hizo sus lo que fuera sus estudios o lo que sea su inspección y se marchó y se marchó todo el mundo de allí me dejaron la única persona responsable que había en la casa yo una criada un conductor un conductor la sirvienta negra y para ustedes contar pues terminan estos señores de hacer su su función y se van y yo tenía a las dos pobrecitas madres de los marqueses abajo y decía por favor por favor señora marquesa doña Mercedes no suban no suban porque ver aquellas imágenes no eran nada agradables y el cuarto de baño del mismo cuarto del marqués cogí un poco de algodón le metí los algodones en la nariz y en los oídos los ojitos así y le dije a a una enfermera que que trabajaba en casa de unos primos del señor marqués vamos a lavarles un poco la cara y les vamos a cambiar la sábana los vamos a liar bien para que estén presentables y eso me costó a mí un daño tremendo un esfuerzo sobrehumano y no es que yo no haya ordenado no solamente lo he ordenado y lo he ejecutado pero quien va a negar esto y lo hice con todo el amor del mundo lavó los cadáveres lavé la cara vuelvo a repetir y les puse una sábana completamente quiero agradecer a Jesús López por colaborar en la búsqueda de datos para esta serie soy Triun Arts buenas noches con la búsqueda con la búsqueda